No existe un momento de mirar Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que Dios convertirá En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus brazos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Y es que Dios convertirá En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus brazos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy 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 Estre 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 Creo que tú no te has ido, vení De este mundo tan hermoso Que no olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos se han cantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso como tú cante Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Sant Isabel de las Lajas, qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Castellano que puedo bailar a usted Castellano que puedo bailar a usted ¡Gosta de euros! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¿Cómo lo baila usted? ¡Baila usted! ¿Cómo baila usted? ¡Baila usted! ¡Así lo bailaré! ¡Baila usted! ¡Castellano que puedo bailar a usted! ¡El mundo no lo olvida! ¡Tampoco lo olvidaré! ¡Castellano que puedo bailar a usted! ¡El público no lo olvida! ¡Tampoco lo olvidaré! ¡Castellano que puedo bailar a usted! 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 Cante lleno, qué bueno bailante Arriba Cante lleno, qué bueno bailante Cante lleno, qué bueno bailante Bailante ¡Tributo por ti, Barri!